¿Qué es la teoría evolutiva? Y que se los conoce solo a través del registro fósil. El fósil viviente más famoso es el celacanto. Es un pez y los libros de texto afirman que ha estado extinto por 70 millones de años de acuerdo al calendario evolutivo. Ahora sabemos que bancos de ellos viven en el océano índico. Formalizar una afirmación de que una criatura se ha extinguido realmente tan solo una opinión hasta que toda la Tierra haya sido explorada y no se haya encontrado en ningún espécimen vivo. Otro ejemplo basado en la opinión es el tribolite que se dice tipifica el periodo cambriano. Los libros de texto lo consideran como un fósil índice, indicando que cualquier piedra en la cual su fósil se encuentre debe ser por lo tanto cambriano. El sistema de fósil índice otra vez fue puesto en serio cuestionamiento cuando se encontraron tribolites vivos. Otros fósiles vivos utilizados para fechar capas de roca son los grapolites. Estos supuestamente vivieron hace 300 millones de años y por lo tanto han sido considerados un indicador confiable de esa edad. Ahora sabemos que todavía siguen con nosotros. El punto no es únicamente el descubrimiento de criaturas que se pensaban extintas hace mucho. El punto está en que las opiniones basadas sobre sus fósiles son el fundamento de los millones de años esenciales para la doctrina de la evolución. Una vez más nos damos cuenta cómo no cuadra. La palabra de Dios nos dice 6.000 años de historia, pero cómo empieza todo con una creación directa de Dios. Dice y hace. En un día surgen los animales. Y en cambio aquí la evolución nos cuenta otra historia y que además no calza con la realidad. Bueno, ya sabéis que se ha convertido la evolución no ya en una teoría sino en una religión. Y si alguien afirma lo contrario, ya sabéis, pasa a ser algo extraño para la sociedad, ¿no? Bueno, pues hemos de seguir presentando las pruebas de la auténtica realidad. Por eso cuando pudimos ir al arca de Noé en Turquía, en el monte Ararat, demostrando que aún está allí, una de dos. O nos miente la evolución, nos miente la Biblia. Pero cuando cuadra con todo el relato bíblico lo que hemos encontrado allí, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir?